¡Suscríbete! Nuestras especies ejemplares van regando los frutos, que van alimentándose de los frutos maderales, si se quiere. Todo esto, lo que va a suceder es que se va a concentrar y los madereros lo que van a hacer es, una vez que terminan con desalar los ángeles, no va a haber más adelante que cosechar. Ah, efectivamente, Salicio. Mirka, estuvo hace poco, precisamente, en la realidad, específicamente, en Chacracayo, y nos dejó un reír del instante sobre esta problemática, primero, periodistas, tanto de la organización, como de la post, de la ciudad, Mirka, ¿cómo puede ser? Buenas tardes para todos los amigos de esta red de comunicadores. Bueno, precisamente, no solamente para el curso de lo que es la tabla legal, que hemos tenido en Chacracayo, también hemos dicho que es un curso muy importante en la ciudad de Lima, también organizado por el PDA, que ha sido lo más importante que tenemos ahorita, es el Tratado de Libre Comercio, en el cual la gente estaba muy preocupada de toda la región amazónica, ¿por respecto a qué? A que nos podíamos llevar, digamos, sin producto, y que no hubiera un contendio, un ingreso que ellos pudieran tener, en este caso, no están precisando para poder minimizar y levantar su producto. Y sobre todo, porque se pensaba que el Tratado de Libre Comercio iba a ser instantáneo. Ahorita se iba, ya se hizo la suscripción, ya se iba a poner en práctica, y al final no fue así, ni va a ser así, porque el gobierno próximo va a ser así, es el que va a poder, ya, aparte de suscribir y que el Congreso nos pueda ratificar, solamente el presidente puede poner en acción este Tratado de Libre Comercio. ¿En el caso del Ejecutivo, finalmente? El Ejecutivo va a decidir, porque el Ejecutivo es recibir ya la prueba de los congresistas de Estados Unidos, de los congresistas de Perú, aquí el presidente peruano, en este caso, se diría el doctor Alejandro García Pérez, simplemente abarra al Estado, lo mira y lo puede guardar en el territorio, sin necesidad de ponerle un efecto, porque se envía a esconderle un efecto, desde el momento que él lo pone en efecto este Tratado, podría recibir iniciarse el trabajo, y de aquí sería uno no dejaría a la firma, ¿no?, sino al visto bueno en todos los casos del Ejecutivo. Entonces no tienen que preocuparse, el Tratado de Libre Comercio también es, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Va a dar un tiempo a que el campesinado y a quien que quiere hacer el transporte de su mercadería, a que puedan renovarse, puedan, con tiempo suficiente, puedan ellos empezar a cultivar, a programar, a tratar de hacer que sus cultivos puedan ser efectivos para otro país. Pero, sin embargo, también hay que ver que han sido abandonados, en cierta forma, porque no tenemos asesoría profesionales en el campo. Buenas tardes, amables amigos. Estamos hoy llevando a transmisión que corresponde a la fecha, y vamos a tocar un tema fundamental en la compañía de nuestro colega, soy María Miguel Agres, referente a la problemática del medio ambiente en nuestra región. Esto es algo que es necesario enfocar objetivamente, porque nuestra realidad, hoy por hoy, trastocada en el tiempo, producto de una expedición agresiva y sistemática de nuestros recursos naturales, tomando en consideración que nuestros recursos vegetales, animales, y, por qué no, minerales, que contaminan el ambiente, el espacio integrante de todos, como este planeta, en la Amazonía como tal, siendo la función fundamental de ella, el arco, la adecuada oxigenación del planeta, tiene una tremenda implicancia en lo que no solo es nuestra región, sino también el contexto global del planeta. Es por esa razón que, con muchísima preocupación, vemos hoy que, en lo que concierne, por ejemplo, para flores, en primer orden, a el área vegetal, nuestra declaración, por así llamarlo, como parte nuestra, y lo que significa nuestro recorso bosque, ha venido por más de 50 años, siendo sistemáticamente depredado, hasta ha llegado que hoy, todos estos siglos de riqueza, pero llevados, en fe de nuestra realidad, donde gentes que toman el calificativo de padrineros, y no son otra cosa más que depredadores, destruyen nuestras flores, y en consecuencia también a su propia fauna, ya que las plantas son las que dan la vida, tanto al suelo, como también a los animales que de ellas sus frutos toman, así como también a las requerentes teológicas que las niveras de los ríos quebrados dan el alimento. Hoy vivimos una suerte de desolación en nuestra masonía, y en consecuencia, esto es necesario cambiar. Y aparte de ello, también que el recurso gasícrono y el prolifro a nivel de los híbros carburos, también está siendo trastocado y está siendo... Gracias. 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 Gracias.